Se vienen los equipos a la cancha en este momento. Es un partido importante para ambos, para ambos entrenadores, Fernando. Yo digo, la Copa Argentina también demuestra un poco que siempre es importante para los técnicos, para los futbolistas, pese a estar bien en el campeonato, ¿no? Porque Quilmes está bien y hoy Darío Franco también pone cosas de titulares, de habituales titulares en cancha. Sí, la contracarra es Valvo, ¿no? Que viene bastante cuestionado, ha perdido el último partido de local frente a Racing y deberá mantener la categoría, está muy comprometido. Para eso están las últimas posiciones. Allí aparece no solamente la formación local, mejor dicho, no solamente la formación de Quilmes, sino también la de Santiago del Estero, Central Córdoba, acompañados, como lo requiere un día tan especial, por veteranos y héroes de Malvinas. Todos ellos que tienen que ver con la zona de Quilmes, nacidos y criados en Quilmes, son cuatro, son Eduardo Cáceres, Adrián, Paulo, Daniel Campo y Omar Sánchez. Daniel Campo y Omar Sánchez, los abanderados. Que lo buscaba rápido a García, a Basia que recupera y ya la toca para Gagliardo. De Chanfle para Steinbach, mala pelota hacia el medio, recupera Central Córdoba, mano a mano García, mano a mano García, el segundo palo, el centro que viene para Zanabria, ¡gol! 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 De Central Córdoba, Zanabria, Mateo Zanabria, apareciendo en el segundo palo, mala salida de Quilmes, que aprovecha Central Córdoba en la cancha de Temperley. Central Córdoba 1, Quilmes 0. Pelota de Harrinson, Mancilla, la busca el colombiano. Ramínez abre los brazos, la toca para Steinbach, se la lleva Ramírez, recupera a Meli, se viene Zanabria de nuevo, es el más picante, sin dudas. Zanabria hacia afuera, espera Monzón, Manuel García y Kalinsky. Centro de Zanabria, viene Kalinsky, media vuelta, rebote, Kalinsky, ¡gol! ¡Gol! De Central Córdoba, Enzo Kalinsky, sin dudas, el más picante, Zanabria, el centro al área y Kalinsky de volea. Central Córdoba amplía la ventaja y le gana 2 a 0 a Quilmes. ¿Cómo está Franco, no? Del otro lado, Zolito, atención, la busca Zanabria. Bárbaro lo de Zanabria, se metió al área, fenómeno. Saca el centro Zanabria, entra al medio, ¡gol! ¡Tremendo, tremendo! ¡Gol! De Central Córdoba, Atencio. Es un lujo lo de Zanabria. Primer tiempo, minuto 41, por él. Central Córdoba, 3, Quilmes 0. Marcos Enrique que la busca, el que la tiene ahora González, la toque para Parisi, va al arco, Parisi, Parisi al arco, ¡gol! ¡Gol! De Quilmes, Parisi probó de afuera, se ilusiona Quilmes porque falta largo rato. Central Córdoba, 3, Quilmes 1, la cancha de Tempranay. Y tempranito decíamos que tenía que meterse en partido, Quilmes. Le queda esa pelota, Parisi. Federico Pérez para Bordagaray, Enrique al arco, ¡enrique! ¡Travesaño! ¡Travesaño! De las más claras. Esta es la pelota profunda, la aguante y llega Enrique. ¡Qué zurdazo sacude el travesaño! Todavía se mueve el arco de Central Córdoba, era el descuento definitivo del cervecero. Y teníamos acá partido. Cambio de frente para Jiménez, a Cameli. Jiménez que la mete hacia el medio, despeja Garrido. Y Gariano marca el final del partido. Aquí en la cancha de Tempranay. Ha ganado Central Córdoba. Y está en la próxima ronda de la Copa Argentina. Fue el triunfo de Central Córdoba. En un partido que se planteaba parejo. En un partido sin relieve. Hasta los 30 minutos del primer tiempo, hasta que apareció Mateo Zanabria. Y desbordó toda la capacidad defensiva de Quilmes. Le hizo un desastre al cervecero. Hizo un gol, generó los otros dos. Se fue 3 a 0. Pero Central Córdoba, Quilmes, achicó la cuenta temprano en el segundo tiempo. Pero nunca se pudo meter definitivamente en partido. Bueno, la entrega del cheque para los futbolistas de Central Córdoba en este momento. En 16º de final, el equipo de Abel Balbo lo espera Estudiantes. Como bien decía Fernando Lavecchia, el último campeón de esta Copa Argentina. Abel Balbo lo espera Estudiantes.